¡Hola, pandilla! ¡Estamos aquí con Rob! ¡Rob! ¡Muchas felicidades por ejercer tus derechos hoy! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. Eh, bien. Me sentí bien. ¿Sí? ¿Qué piensas de que niñas, niños y adolescentes estén aquí en un debate chulando? Pues, que así pueden expresar qué pasa en sus colonias, en sus casas y en la ciudad. ¡Guau! ¡Es muy cierto! Oye, Romina, ¿y tú por qué decidiste estar aquí y no, por ejemplo, jugando en tu casa con un videojuego o algo parecido? Porque así podemos solucionar varios conflictos y problemáticas de la Ciudad de México. ¡Guau! ¡Te respeto, te admiro y soy tu fan! ¡Soy tu fan, Rob! Sí, traes ideas increíbles. Y lo que contestaste ahí al principio fue muy valioso, ¿no? ¡Ay, sí! Lo hiciste increíble. Oye, este, ¿te puedo dar un coco? ¡Ay, ya veo cocodrilo! ¡Sí, es cierto! ¿Y habla? No. ¿No? ¿Es mudo? Tiene tres años. ¡Ay, tiene tres años! ¡Ay, qué temora! Oye, ¿qué crees? Que te tenemos una sorpresa. Tus manos mágicas, por favor. ¡Gracias! ¡Ay, qué temor! ¡Dios! ¡Muy veo! ¡Lo leo! ¿Qué dice? Dice, gracias, la Chia... ¡Ay, no lo entiendo esto! La Chianni. La Chianni por representar a niñas, niños y adolescentes. Estamos muy orgullosas y orgullosos de ti. Eres increíble. ¡Ay, sí eres increíble! ¡Te queremos mucho! ¡Abrazo! 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 ¡Ay, sí! ¡Abrazo! 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 ¡Te admiramos mucho y te agradecemos que representes a niñas y niñas! ¡Fiesta! 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 ¡Ay, qué emoción! Y por último, un coco, tú y yo. ¡Coco! ¡Ay, muchas gracias por estar hoy aquí!